Llegamos hasta el fondo, ¿sí? ¿Cuánto quieren escuchar toda la Biblia? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Capítulo 2, versículo 20. Mientras usted lo busca, el libro de Génesis, por supuesto es el primer libro, todos lo sabemos, la gran mayoría de nosotros, y hoy voy a hablar un poquito de un tema muy particular y que está afectando hoy en día, no solamente a la juventud, sino que está afectando a muchísima gente, realmente muchísima gente, y que es un problema al cual literalmente tanto hombres como mujeres son tomados y sacudidos. En su momento, este tema, no sé si delicado, sino que muchas veces oculto en nuestra vida, pasó como una simple atracción y pasó como una simple opción para poder experimentar, experimentar y traerlo a nuestra vida y tratar de que nuestra vida tenga otros sabores, vamos a decirlo de esta manera. Así nació, así se fue expandiendo, pero en realidad este problema es mucho más profundo de lo que nosotros creemos, y es un tema que tenemos que charlar, y se trata de la desviación sexual humana, ¿sí? ¿Mucho bien? La desviación sexual humana. Y yo quiero que hoy podamos tomar este tema y poder empezar a trabajar un poquito y poder hablar sobre este tema, que no es un tema tabú, mucho menos en una iglesia, sino que este tema se debe hablar, se debe charlar, porque los niños, así como hoy en día están siendo adoctrinados, nosotros tenemos que llevar esta doctrina también, de la misma manera que hoy les voy a explicar, de una manera sólida, concisa, y con una mente abierta, no una mente en donde uno diga, le bajamos el martillo a aquel que tiene algún tipo de problema o anomalía sexual. Hablo de anomalía sexual no solamente por el cambio de sexo, por el transvestismo, por el lesbianismo, sino por el hecho de cómo la mente se comporta cuando puede observar diferentes imágenes sexuales, llámese pornografía, llámese cualquier tipo de desviación sexual. ¿Estamos? Así que vamos a charlar un poquito sobre esto, y vamos a profundizar un poquito e intentar hacerlo lo más explícito posible dentro de los parámetros de la pulcritud. Génesis 2.20, vamos a ver un poquito cómo Dios creó la sexualidad, y de ahí vamos a comenzar. Génesis 2, versículo 20, leemos un poquito. Y puso a Adán nombre sobre toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Usted sabía que la mujer tiene una costilla menos que el hombre? Bueno, el que no lo sabía es por este motivo, ¿no? Uno dice, pero cómo puede ser, porque esto es un relato verídico, no es algo que se agarró de los pelos, ¿sí? Esto es una revelación de parte de Dios. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ésta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, ¿qué dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Explícitamente, cuando habla la escritura en este texto, habla del amor sexual. ¿Estamos de acuerdo? Es el amor sexual, es una sola carne, ¿sí? No solamente estamos hablando de una familia, sino que estamos hablando de una unión sexual. Por eso habla y dice una sola carne. Si no diría, vayan ustedes, caminen lado, 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 y bueno, que caigan los niños desde un, ¿cómo era esto? ¿De una gaviota? Una cigüeña, gracias hermano. De una cigüeña. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es un texto clave, fundamental, para que ustedes empiecen a interpretar un poquito por qué hoy en día vivimos todas estas aberraciones. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, el carácter sexual era un carácter puro. No había un sexo explícito en donde sea de vergüenza hacia Adán y Eva. Ustedes fíjense, por ejemplo, los animalitos. Los animalitos no es que se van atrás de un poste y hacen sus cositas. ¿Sí? Muchas veces uno tiene que andar las patadas con los animales, ¿o no? ¿Sí? O le tiran agua caliente, todo ese tipo de cosas que usted ya sabe. Nosotros no tenemos que agarrar, ellos no se andan escondiendo por ahí. Porque tienen este mismo concepto. El concepto que Dios le había dado a Adán y Eva. Andaban juntos y no se avergonzaban porque no era una atrocidad. ¿Se entiende? Era poder multiplicar a la raza humana. Era la multiplicación de la raza humana. Lo que pasa es que el hombre luego trastornó el acto sexual. Y hoy en día vemos todas las aberraciones que hoy vamos a hablar y de todas las cosas que hoy podemos ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto ocurrió ¿por qué motivo? Lo vemos en Génesis 3, capítulo 6. Perdón, Génesis capítulo 3, versículo 6. En el versículo 6 de Génesis 3 habla de la desobediencia del hombre. Y ve a la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a sus ojos. Y codiciable para alcanzar, ¿qué dice? La sabiduría. O sea, era codicia lo que quería tomar la mujer. Y tomó del fruto y comió y también dio a su marido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí es donde vemos la naturaleza pecaminosa porque cosieron hojas de su higuera y se hicieron delantales. Ahí es donde vemos específicamente que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos a partir de la desobediencia. A partir de que el pedecado se introdujo dentro del humano es donde apareció lo que hoy nosotros conocemos como aberración, lo que hoy conocemos como desviación sexual y todo lo demás. ¿Estamos? Recuerden que en el Jardín del Edén andaban desnudos porque había una temperatura, se dice acá, no está escrito, pero una temperatura promedio de lo que hoy en día es la parte de Medio Oriente, el Caribe. Estamos hablando de entre 30, 33 grados, 34 durante todo el año. Por eso ellos no tenían frío. Y por lo tanto no habían desiertos. Cuando en un lugar hay desiertos, las temperaturas en el desierto van desde los 50 grados hasta los 3, 4, 5 grados bajo cero. No había desiertos, era todo, la humedad era estable porque estábamos en el Edén en ese momento. ¿Estamos? Por eso podían estar desnudos, por eso podían pasearse y no había ningún tipo de problema al momento de poder observarse y mirarse. Ellos, al momento de pecar, sucedió que empezaron a verse desnudos y dijeron, acá hay un problema. A partir de esa aberración sucedió todo lo que hoy nosotros conocemos. Y yo quiero que busque el texto principal que quiero hablar de hoy, Efesios capítulo 4, versículo 19, que es un poquito más adelante. Y luego de esta pequeña introducción del pecado del hombre, del por qué se originó todo este problema a partir de nuestro pecado, a partir de la corrupción humana, vamos a empezar a transitar por el camino de la desviación humana. Y acá Pablo nos da un claro texto sobre el problema de la desviación sexual humana. Efesios 4, capítulo 19, si no lo pueden encontrar rápidamente, acá el hermano lo puso en la pantalla. Y dice, los cuales, después que perdieron, ¿qué dice? Toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Miren, la cantidad aberrante de noticias que hoy en día usted ve por el noticiero, por noticias de Google, por el canal de noticias que usted quiera ver, es impresionante. Y no solamente carácter aberrante en cualquier tipo de condición de pecado, sino aberraciones sexuales. Estamos hablando de violaciones, estamos hablando de... Escuché hace muy poquito que una pareja, como no quería tener un niño, amputaron el miembro del niñito, y el niño, bueno, por supuesto, terminó muriendo. Estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de... Estamos hablando de prostitución al extremo, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de una madre y un padre que prostituían a sus niñitos para poder subir y ganar dinero por internet. Estamos hablando de cosas realmente aberrantes hoy en día. Y esto no es que simplemente hoy en día lo vemos, sino que esto se fue incrementando. Pero miren, hace 2.000 años atrás, ya Pablo nos hablaba y nos decía, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Cuando se pierde la sensibilidad, ya no hay forma de poder experimentar un poco de estupor, como lo que a usted le pasó al momento de que yo le pude comentar algún hecho sexual o alguna aberración sexual. Realmente hoy en día estamos viviendo en un proceso de aberración terrible. Y ese proceso de aberración terrible es porque se ha perdido la sensibilidad. Se ha perdido toda sensibilidad. Es como, yo recuerdo cuando iba al gimnasio, bueno, ahora estoy un poquito medio alejado de los fierros y demás, cuando empezaba a hacer fierro, empezaba a tomar las mancuernas y algo, y se me hacían una especie de callos en las manos. Esos callos en las manos, después cuando quería agarrar las cosas, es como que perdía sensibilidad. ¿Por qué? Porque empezaba a manejar, a manejar. Y ese tacto, tacto, tacto de todo el tiempo, luego ya no me dolía cuando iba a hacer ejercicio. Ya agarraba la barra y no tenía problema. Ese es el mismo problema que hoy en día estamos teniendo con las aberraciones sexuales. Porque las aberraciones sexuales nacen de perder la sensibilidad al pecado. Esa sensibilidad que se pierde se produce en la lascivia. Miren lo que dice ahí. Dice, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia. ¿Sabe lo que es la lascivia? La lascivia es un deseo y actividad sexual exacerbados. O sea, son aumentados en gran manera. Cuando se pierde toda sensibilidad, se aumenta en gran deseo el carácter sexual. Esto lo estamos hablando de hace 2.000 años atrás, cuando no existía la televisión, cuando no existía el internet, cuando no existía el carácter gráfico. Estamos hablando solamente de personas que perdieron la sensibilidad. Ahora, este texto es un texto clave para poder encontrar hoy en día una respuesta a lo que le está pasando a muchas personas que están atadas a la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía llega a un punto en nuestra mente en donde, así como yo recién les aclaré y les dije lo de los callos en las manos, la pornografía y la constante exposición a las imágenes pornográficas, genera que la persona empieza a perder todo tipo de sensibilidad. Y al perder todo tipo de sensibilidad, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, empieza a tener un carácter de lascivia. Es un carácter exacerbado hacia el sexo. Y por último, empieza a cometer con toda avidez toda clase de impurezas. Esas impurezas son porque se pierde la sensibilidad luego de empezar a ver, a ver, a ver y a ver. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hoy en día, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando cuando nos enfrentamos a la desviación sexual humana, estamos hablando de la pornografía como una industria que es una de las cinco industrias más poderosas del planeta. Se puede llegar a estipular qué es o tiene el mismo carácter que la industria farmacéutica, que la industria armamentista, que la industria del narcotráfico, y toda esta industria del porno se conecta con las redes de prostitución, las redes de tratas de personas y el tráfico de menores. Para que usted tenga una idea, la pornografía genera más dinero en un año que Netflix, Facebook y la Liga Española, todos juntos. Para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando y lo que nos estamos enfrentando. Y por supuesto, nosotros tenemos una industria que genera tanto dinero porque hay consumidores. O sea, yo cuando digo que estamos dentro de una sociedad, cuando hablábamos de sociedad y Estado, cuando hablábamos de Iglesia y Estado, nosotros no es que somos un cúmulo fuera de la sociedad, que agarramos un pedacito así como cuando usted hace una galletita y arma la galletita y lo saca de la masa. No, nosotros estamos dentro de la masa misma, nada más que adoramos al Señor y buscamos al Señor y predicamos la salvación. Pero nosotros estamos dentro de esa sociedad de consumo, esa sociedad en donde todos los días estamos expuestos a las imágenes, estamos expuestos al ámbito social, estamos expuestos a todo tipo de impureza. Por ese mismo motivo, yo les vengo a hablar a ustedes de que esto es un tema clave, no solamente en la Iglesia, sino también en toda la sociedad, esta deviación sexual derivada de la pornografía. En la pornografía, realmente nosotros podemos ver, como le dije recién, que hay una gran cantidad de consumidores. Esta cantidad inmensa de consumidores es porque los números demuestran eso. Si los números no demostraran eso, quiere decir que nadie lo consumiría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me va entendiendo? Y estamos hablando de industrias terribles. Hoy en día, ¿quién no tiene, por ejemplo, Netflix o quién no tiene Facebook en su casa? Bueno, esta industria genera más que todas esas empresas. Por lo tanto, imagínense cuán expuestos están ustedes, está toda la sociedad, a la industria de la pornografía. A partir de los años 90, se levantó dentro de la sociedad una cultura que yo estuve un poquito investigando, se llama una cultura porno nativa. ¿Qué quiere decir porno nativa? Quiere decir que vieron imágenes sexuales antes de descubrir su propia sexualidad. Eso es una generación porno nativa. ven diferentes imágenes pornográficas antes de poder tener ellos una experiencia sexual. Esto genera en la persona una deformación en su pensamiento hacia el verdadero carácter del orden sexual. ¿Por qué? Porque la persona está metida dentro de una enseñanza falsa de cómo realmente es la relación entre un hombre y una mujer. Esto es una generación que se llama porno nativa. Usted, algunos, la gran mayoría de nosotros recordamos que antes de los años 90 no existían los smartphones, no existía internet. Nosotros teníamos, estábamos alejados de eso. Y para uno poder acceder a este tipo de pornografía, necesitaba acceder a través de libros, a través de revistas. No podía uno acceder como hoy en día agarra un celular y le aparece toda la pornografía en el celular. Antiguamente uno tenía que ir y comprar esa pornografía, traerla en un VHS, porque antes existían unos cartuchos así, y se tenía que ver en VHS o se tenía que comprar en unos libritos. Bueno, no era como ahora. Por eso hoy en día, hoy en día, los jóvenes, los chiquitos, están con un acceso terrible a esta destrucción de sus mentes, que es la pornografía. Porque hoy en día no era como antes, como le dije recién. Uno, por ejemplo, tenía que llegar a un puestito de diario y tenía que tener más de 18 años para poder comprar. Hoy en día, un chiquito de 11 años, lo primero que hace un papá de muy buena voluntad y con el mejor de los carácteres es regalarle un smartphone o un teléfono. Y el niño está teniendo acceso a cantidades ilimitadas de pornografía. Es como decía un escritor, hoy en día la pornografía te busca, antes la pornografía había que buscarla. Y eso es lo que están expuestos los niños, especialmente en la franja de entre los 11 y los 18 años. Esa es la franja más grande actual de consumo de pornografía. Escuchó bien, ¿no? 11 a 18 años. Y no estamos hablando de que todos los demás están exentos de esta industria pornográfica. Porque a partir de estos 11 años que los niños fueron expuestos, están siendo comprometidos a toda una generación en donde esta generación porno nativa hace de que su mente realmente quede con imágenes que no la pueden sacar durante más de 15 años. Una imagen pornográfica en un cerebro moldeable de un niño de aproximadamente entre 15 y 18 años dura en el cerebro de la persona 15 años como base. Estamos ante una problemática realmente muy grande porque son imágenes que quedan grabadas en un cerebro permeable, en un cerebro que está aprendiendo a poder razonar, a poder pensar. Por eso nosotros no estudiamos un doctorado cuando somos grandes, estudiamos un doctorado cuando somos niños. Cuando somos niños nos formamos, aprendemos el habla, aprendemos la escritura porque el cerebro es moldeable. En ese lapso y en ese tiempo la pornografía está metiendo la aberración sexual en cada uno de los niños para que nosotros sepamos a lo que nos estamos enfrentando. Y estamos hablando que esta proporción de niños entre 11 y 18 años, estamos hablando de aproximadamente más de un 89% de estos niños ha consumido o ha visto alguna imagen pornográfica antes de cumplir los 16 años. Estamos hablando de cifras terribles, realmente alarmantes, en donde la pornografía está trastornando la mente de las personas. Miren, es mucho más fácil que una persona agarre un vicio, dejar que una persona deje un vicio cuando lo agarra de grande. Si alguien agarra de grande algún vicio es mucho más sencillo, pero es mucho más difícil sacar un vicio cuando se aferra desde pequeño, porque es solamente lo que vivió esa persona, lo que experimentó. Por eso es tan difícil poder sacar esta industria de la mente de los niños. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos que saber que este tipo de pornografía no solamente está trastornando la mente de los niños, sino que está desarrollando un tipo de persona. Yo me estoy enfocando en este grupo de los 12, de los 11, de los 18 años, más que nada porque es el más moldeable, pero también esto está afectando a hombres y mujeres de todas las edades, realmente de todas las edades. Por ese motivo es tan importante de lo que estoy hablando. Este tipo de problema genera un tipo de persona, que en donde el porno no genera una práctica sexual, sino que el porno, como le dije recién, genera un tipo de persona. Esta clase de persona es la que disfruta de una clase de vida sexual en donde se prioriza, escuche bien, la degradación y el abuso en la mujer. ¿Por qué? Porque usted fíjese que en la pornografía no se centra en poder mostrar lo que es la relación íntima en donde un hombre ama a una mujer o una mujer ama a un hombre, sino que se centraliza en el acto carnal del problema. Ese acto carnal del problema es lo que hace que esta pornografía genere un tipo de persona que se olvide del amor, que se olvide de la conquista, que se olvide del ámbito. Esto genera un tipo de problema en donde la mujer se cosifica. La mujer es una cosa a la cual se debe acceder carnalmente. Se cosifica. El principal problema que hoy en día nosotros vivimos con la trata de personas, con el mantrato hacia la mujer, con las violaciones, todo eso está generado a partir de las mentes que son desviadas por la cosificación de la mujer a través de la pornografía. Mira hasta qué punto genera la pornografía un trastorno en la mente de todas las personas. Realmente es un problema muy grave. Es un problema que si no se trata y no se clarifica, no solamente en la iglesia, sino al momento de poder llevarla a cualquier otro lado, a mí cuando me hablaron de todos estos temas, realmente no fue un baldazo de agua, pero fue realmente un decir, basta de lo que estás haciendo, porque realmente está trastornando la mente de la gente y de esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo, hay que decirlo. Realmente la pornografía no es algo trivial, no es algo pasajero, no es algo que simplemente ocurre y uno pone un canal y se dispersa un ratito. Es algo que está trastornando la mente de todas las personas, especialmente de los niños. ¿Escuchó bien, no? Aproximadamente casi un 90% de los niños están hoy en día con el acceso a la pornografía con un solo clic. Un pastor decía, de un solo clic a un solo toc-toc hay una diferencia muy chiquitita. Porque nosotros podemos observar que el niño puede empezar a buscar esto para después trasladarlo a su hogar. Y todo lo que vio en esas imágenes pornográficas intenta poder traducirlo en su familia, porque es lo que sabe y es lo que conoce. Por eso las familias son destruidas, por eso no se alcanza una satisfacción sexual, porque la satisfacción sexual solamente se cree que es en eso que se observó en la pornografía y se intenta poder tomar eso para trasladarlo. Si no hay aberración, si no hay golpes, si no hay insultos, dentro del acto sexual no hay excitación, porque la pornografía genera eso. Y si usted en algún momento está experimentando todo ese tipo de cosas o conoce a alguien que lo está experimentando, eso es causado por la pornografía. La pornografía trastorna de tal forma la mente humana que nosotros queremos tomar esas imágenes que fueron creadoras de endorfinas en nuestra mente y trasladarlos como un acto de placer. Usted sabe que el cigarrillo o cualquier tipo de adicción genera endorfinas en nuestra mente, en nuestro cerebro. Eso, la endorfina, es una sustancia que genera placer. Por eso luego intenta el ser humano buscar aún más placer. ¿Por qué? Porque la mente lo quiere tener más, lo quiere tener más. Eso es a partir de qué? A partir de que se empieza a hacer, ¿se acuerdan de los callitos que yo le dije? Bueno, ya agarra la mancuerna a uno y ya no siente nada. Por eso necesita agarrar una mancuerna que pese más. ¿Estamos de acuerdo? Y quiere agarrar algo que pese más y algo que duela más y algo que sea. Por eso, en el acto de la pornografía, cada vez la persona que consume el porno intenta poder tener cada vez imágenes más atroces. ¿Por qué? Porque necesita que su mente genera más cantidad de endorfina, más adrenalina, más placer. Por eso nosotros empezamos a ver las aberraciones que uno dice, ¿cómo puede ser eso? Eso simplemente son personas que han consumido más pornografía de los que consumieron poco. La diferencia entre una persona que hace una violación a un niño y la persona que tiene pensamientos pornógrafos, la diferencia entre uno y otro es que uno consumió más que el otro. ¿Por qué? Porque la palabra justamente dice, pierden toda sensibilidad. Con el paso del tiempo y con el consumo se pierde la sensibilidad. No solamente la sensibilidad a cometer actos más aberrantes, sino también la sensibilidad al amor, la sensibilidad al matrimonio, la sensibilidad a realmente tener una esposa o tener un esposo y poder juntos compartir un verdadero y puro acto sexual. Por ese motivo, hoy en día las parejas duran nada. Porque uno consumió más que el otro, o uno no consumió y el otro así, y eso genera que las parejas no puedan tener una sana relación sexual. Porque fue degradada a través de la conducta de ver esas fantasías sexuales en las imágenes pornográficas. Las fantasías sexuales no se basan en el amor. Las fantasías sexuales pornográficas se basan en lo explícito. Por eso es necesario solamente ver para poder excitar. Y ya se deja de lado la verdadera excitación a través de una caricia, a través de un beso, a través de un abrazo. Por eso cada vez más las generaciones porno nativas, y las generaciones que después del año 90 empezaron a experimentar el acceso a los diferentes medios de internet o de cualquier otro acceso a la tecnología, empezaron a tener esos pensamientos. Y una persona de grande puede llegar a decir que no y dar un paso atrás. Y saber de que eso está mal, de que eso genera en su mente un bloque que no deja poder tener una familia, no deja poder expresar el amor. Pero en cambio un niño, ¿cómo hace para poder sacar eso de su mente? Necesita una contención, necesita una ayuda. Miren, las escenas pornográficas al momento de cosificar la mujer, la mujer es sometida a través de la ira y a través de la violencia. Bueno, entonces de la misma manera se necesita la ira y la violencia en cada vez más extremo para poder experimentar placer. Entre un violador y entre una persona que simplemente va a un prostíbulo para poder satisfacer un deseo sexual, hay simplemente una cantidad de consumo pornográfico. Porque la cantidad de consumo pornográfico, uno empieza a experimentar cada vez un acto de violencia y de ira mucho más, mucho más y mucho más fuerte. Es como una droga, como recién la acabé de decir. Por eso dice, como acá dice bien el texto, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. La palabra drogadictos, ¿qué quiere decir? Droga, adictos. Adictos a la droga. Bueno, la palabra pornografía, nosotros la podemos centrar dentro de la palabra pornoadictos, porque necesitan cada vez más dosis para poder considerar el placer. Sexo más fuerte, orgía, sadomasoquismo, incestos. Y esas personas se empiezan a convertir en monstruos a través de mirar horas y horas la pantalla azul del celular o del televisor y no poder dejar de mirar eso. Póngase un segundo a imaginar lo que es una persona que necesita mirar esas imágenes para satisfacer un deseo en su mente. Necesita poder observar eso, porque si no observa eso, es como que algo le falta. Mira el celular e intenta poder ir por lugares en donde realmente se encuentra una mujer o se encuentra un hombre en carácter sugerente, porque es lo que vende, es lo que lleva. Eso es realmente el porno suave o blando, como quien dice. Porque esa es la entrada al porno más fuerte. Miren, el problema principal que yo le empecé hablando hoy es que esto se estandarizó. ¿Qué quiere decir? Como todo el mundo lo hace, no está mal. O no es tan tan mal como parece. Pero el estándar es como el pecado. Todo el mundo peca y, bueno, un poquito más de pecado, un poquito menos de pecado es lo mismo. No es así. El porno es un problema en donde realmente si nosotros como iglesia, usted como ser humano, ni siquiera como hermano le digo, como ser humano, no enfrenta y pones los guantes de frente, lo va a pasar por arriba, lo va a chupar y lo va a llevar directamente a las fauces de Satanás. Miren, cuando usted o cualquier otra persona puede llegar a consumir porno, no quiere decir que esa persona literalmente ha perdido su salvación. Quiere decir que esa persona está envuelta en un pecado que debe salir y que la iglesia debe ayudar a esa persona. Pero esa persona debe hacer conocer su problemática, debe abrir su corazón, porque es un problema en donde no puede salir solo. Es como la cocaína, como el paco, como la marihuana, como cualquier otra adicción en donde la persona no va a poder salir sola, va a estar en esos momentos solos delante. No se trata de destruir todos los smartphones del mundo, ni destruir todas las imágenes del mundo, se trata de capacitarlo a usted, o capacitar a la iglesia, o capacitar a las personas que necesitan ayuda, es realmente decirle que el porno es un problema que afecta literalmente el núcleo de la familia, destruye a la familia, destruye nuestra mente, corrompe nuestros deseos más íntimos, va hasta el fondo de lo que el Señor ha formado como núcleo estándar de lo que se conoce como familia. La pornografía hoy en día entra por nuestros ojos y literalmente transforma nuestros pensamientos, cambia nuestros pensamientos, creemos que el amor es otra forma de poder visualizar al otro o a la otra persona, es así de fuerte, realmente es terrible. Por eso nosotros no debemos estandarizar este problema de la pornografía, este problema de la pornografía es tan o cuán grave una persona adicta en cualquier tipo de sustancia. El problema es, ¿se acuerda cuando me pican la nariz porque me bañé con agua caliente? Me di acá el agua caliente. No es que tengo moco, por las dudas. Le estaba hablando, bueno, del cigarrillo. ¿Se acuerda cuando el cigarrillo salió? Estamos hablando hace muchos años, ¿sí? Yo no me acuerdo, pero lo he leído, lo he buscado un poquito y el cigarrillo no era una sustancia ilegal. O usted compraba un paquete de cigarrillo y no decía usted si consuma este paquete se muere de cáncer o le agarra impotencia sexual. No, no, no. Le vendían un paquete de cigarrillo, es más, iba a ver una película al cine y estaba con el pucho adelante. O se podía fumar dentro de la sala. No había ningún tipo de problema con el cigarrillo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en la sintonía? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se creía que no hacía daño. Se pensaba que no hacía nada. Pero hoy en día sabemos que el cigarrillo genera cáncer. Sabemos que el cigarrillo hace mucho daño. No solamente al que fuma, sino también a la otra persona. ¿Por qué hoy en día sabemos? Porque vimos todas las consecuencias que eso contrajo y que hizo. Lo mismo pasa con la pornografía. Exactamente igual. Nosotros nacimos en una generación en donde se tenía acceso limitado. Con la explosión de los teléfonos y el acceso a internet, tenemos un acceso terrible a la pornografía. Eso está produciendo en los niños carácteres completamente diferentes a lo que una familia se puede llegar a considerar familia. Por eso hoy en día vemos tantas familias destruidas. ¿Por qué, pastor? ¿Porque está progresando el mundo? No, porque son adictos a la pornografía. Porque se destruye el amor. Miren, Satanás trajo directamente la pornografía para que nosotros tengamos un carácter en donde hayamos perdido toda sensibilidad. No solamente la sensibilidad que yo le hablo, sino la sensibilidad al amor, al cariño, al afecto. Se pierde completamente, se corrompe la mente. La mente es destruida literalmente con ese tipo de consumo. Y eso lo estamos experimentando ahora. Nada más que toda esta industria, como generó en su momento el tabaco, tantos miles y miles y miles de millones, hoy en día la misma industria, que es la industria de la pornografía, genera exactamente igual. Por eso esos estándares no lo van a sacar. Y tampoco van a poner, usted, por ejemplo, van a poner una película pornográfica y ponen abajo, si usted ve mucho porno, destruye a su familia, destruye su mente y destruye todo su entorno. Y es un vicio, tiene que salir. No va a aparecer eso. Y tampoco se lo van a decir, porque genera mucho dinero. Cuando nosotros hacemos, miren, esto es literalmente así, yo quiero que lo entienda. Cuando hacemos un clic en una página pornográfica, por ejemplo, usted busca, no sé, una mujer de unos 70, exuberante, no sé cómo dice. Bueno, entra ahí, quiero esta chica. Supóngase que están todas las chicas así ahí. Quiero esta chica. Del otro lado del mundo, dígale, hay un hombre que recopila esa información. Y dice, ah, mirá, en esta área le gusta más esta chica que esta chica. Bueno, entonces vamos a conseguir y secuestrar chicas con estas características y los llevamos a los burdeles. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que ahí, cuando hicieron un clic, experimentaron eso. ¿Y qué van a buscar afuera? Van a buscar a ese tipo de señorita. Usted está, digo usted, por el hecho de dar un ejemplo, ¿no? Cualquiera que consume pornografía, usted o cualquier otra persona que lo haga. Cuando estamos consumiendo esa pornografía, estamos trabajando con trata de personas y red de prostitución. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la persona que trabaja eso dice, esto es lo que se necesita en esta zona. Y traen a esa zona ese tipo de mujer o de hombre, porque hoy en día también puede ser un hombre, que se necesita. ¿Entiendes? Por eso mire hasta qué punto llega esto de la trata de personas y, como le decía, del clic al toc-toc hay solamente un paso. El toc-toc es cuando uno busca eso en la vida real. Lo ve por internet, lo traslada en la vida real. No lo puede encontrar una pareja, se separa y lo va a buscar en un burdel o en un prostíbulo. O en una llamada telefónica o lo busca en internet porque lo quiere hacer real. Y todo esto comienza con, como le decía recién hace un ratito, en el porno blando. Empieza, hoy en día se cambió la belleza de la mujer con el erotismo. Hoy en día una mujer es más bella no porque esté mejor vestida o porque tenga un mejor léxico o porque tenga un mejor comportamiento. Hoy en día es más bella porque tiene una falda más cortita. Ay, qué linda que te queda. Y tiene una falda que se le ve media cola o tiene un escote por acá abajo. Ay, te queda divino y es un todo apretado que parece un matambre. Literalmente, que te queda hermoso, maravilloso. ¿Por qué? Porque se cambiaron los estándares de belleza. Y cuando se cambia el estándar de belleza, la misma sociedad hace de que ese estándar de belleza se erotice. Cuando se erotiza ese estándar de belleza, nosotros estamos consumiendo porno blando. Cuando usted ve una imagen de una publicidad de cualquier marca de lencería, está observando porno blando. Usted va a un shopping y están las mujeres ahí con una gigantografía. Terrible. Eso es la industria del porno blando. Porque esa es la manera de introducir a la persona a porno más duro. El porno más duro es el porno explícito. El porno es el porno que uno entra en una página pornográfica y pone quiero ir a porno.com. Y entra ahí y puede mirar todo lo que quiera, todo tipo de clase de película triple X. Pero ¿cómo llegó hasta ese lugar? Mediante el porno blando. Mediante la excitación. Cuando usted ve un programa, por ejemplo, como el programa que muestra Marcelo Tinelli, todas mujeres desnudas, prácticamente con un hilito. Hombres, todos desnudos, franleleándose, como locos salvajes. Todo eso entra en su mente. Y todo eso hace que usted después termine en la pornografía. ¿Se entiende? Ese es el porno blando. Cuando vemos, cuando yo le digo, le comento, no vea la televisión que lo trastorna. No le estoy diciendo que agarre el televisor y lo tire porque el televisor es malo. No, lo que le digo es que usted está mirando porno blando. Y después, indefectiblemente, usted o sus hijos que están al lado, sentados, al lado suyo, están mirando ese mismo porno blando para luego ser consumidores y adictos del porno más duro. Así como la nicotina da paso a la marihuana, la marihuana da paso a la cocaína, la cocaína da paso a la heroína. De la misma manera, usted consume porno blando, porno más duro y luego empiezan las transgresiones sexuales. ¿Cuáles son las transgresiones sexuales? Entonces, comienzan el porno blando, el porno más duro, el porno con mujeres explícita. De ese hay un paso, solamente un paso, estos son todos estudios realmente hechos, hay un paso solamente al porno del transvestismo. ¿Por qué se inventó el porno del transvestismo? No, porque el porno del transvestismo da lo que tiene una mujer con el acceso a lo que tiene un hombre. Porque la mejor manera de destruir una familia, ¿cuál es? Que no exista el hombre y la mujer, sino que exista el hombre y el hombre. O que exista la mujer y la mujer. Es la mejor manera de destruir una familia. No hay mejor manera de poder separar al hombre y la mujer y que cada uno de ellos dé rienda suelta a su sexualidad. Por ese motivo, se comienza por el porno blando, el porno más duro. Luego se sigue al porno del transvestismo para luego llegar al porno literalmente gay. ¿Se acuerda del clic clic al toc toc hay un paso? Bueno, después tenemos hombres que literalmente se declaran, yo salí del clóset, pero esas personas consumieron décadas de porno antes de tener ese tipo de actitud. Nosotros vemos a jovencitos de 11, 12 y 13 años, ¿por qué motivo declarándose gay? Por este mismo motivo. Por el motivo de que empiezan a consumir pornografía a partir de los 8, 9, o a partir, yo vi chicos que tenían celulares a partir de los 6 y 7 años, en donde el acceso a la pornografía en su solo clic. ¿Cómo va a quedar la mente de un niño de 7 años después de 3 años de ver pornografía? ¿Qué hay? Porque así es, porque necesita cada vez cosas más duras. Ve porno con mujer, 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 mujer. Ya me cansé de mujer, a ver, voy a ir a otra cosa. Y empieza a ver esto un transvestismo. Y empieza a ver a la mujer y de repente parece un hombre y de repente parece una mujer. Y bueno, pues si parece un hombre vamos a probar con lo otro. Y termina siendo gay. Y Satanás cumple el propósito de destruir la familia. No solamente la destruye a través de que nosotros perdemos la sensibilidad del amor, sino que también la destruye a través de que cambia radicalmente la orientación sexual. Y lo mismo pasa con las señoritas. Exactamente igual. Exactamente igual. Trasládalo hacia el otro lado. El hombre y la mujer, travesti, mujer con mujer. El lesbianismo es exactamente lo mismo. Porque el porno está transformando la mente de las personas. El carácter de las personas. Miren, yo recién le hice leer Efesios capítulo 4, 19. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Y ahora quiero entrar en la etapa final, que es la etapa en donde cómo podemos liberarnos y cómo podemos salir de este flagelo tan grande que es justamente esta división sexual humana. Cuando recién le hablaba de llegar al porno gay, hay incontables experiencias en donde muchachos que han tenido este tipo de problemática han llegado al porno gay y literalmente han querido o han pensado en el suicidio porque no podían salir de ese lugar. Y no porque no quieran. Miren, el 90% de los gays saben que lo que están haciendo está mal. Pero el deseo de hacerlo, entre comillas, es más fuerte. ¿Por qué? Porque es una adicción. Porque es como la cocaína, como la marihuana. Cuando una persona consume heroína, no es que no quiere salir, está viendo cómo se derrumba su familia, cómo se derrumban sus hijos, cómo se derrumba su economía. Pero no puede salir porque es un vicio. Lo mismo pasa con la pornografía. Lo mismo pasa que el vicio después deriva en el suicidio. Fíjense que son todas las mismas imágenes. Son todas analogías exactamente igual. Y eso sucede justamente porque la persona empezó probando, empezó mirando, empezó deleitándose con pequeñas cosas. Por ese motivo nosotros, como iglesia, debemos escuchar la palabra de Dios. Miren, a mí en su momento el que me pudo sacar el problema del cigarrillo fue el Señor, gracias a su obra maravillosa. Yo fumaba como un paquete y medio por día. Y de un día para otro el Señor vino con soberano poder y me lo arrancó literalmente de mí. Él tuvo un propósito. Para todas las personas Dios tiene un propósito. Inclusive para las personas que son pornoadictas o que consumen pornografía. Pero Dios tiene un propósito mucho más grande. Y ese porno, ese visualizar imágenes, cohibe y trastorna todo tipo de proyección que un cristiano puede llegar a tener. Dios realmente quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas porque Él nos ama como hijos. Él nos ama como creaciones suyas. Y nos quiere como creaciones suyas para que nosotros tengamos no solamente un final feliz, sino que podamos seguir expandiendo y predicando el Evangelio. A través de eso nosotros debemos ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Y no solamente eso, aquellos que están con la problemática necesitan abrir su corazón hacia otras personas. No cualquiera, sino personas que estén capacitadas. En este caso pueden hablar conmigo, pueden hablar con un hermano capacitado en el tema, para poder abrirse y para poder realmente salir de esta problemática. No solamente por los miembros de la iglesia, sino también si usted conoce realmente personas que están envueltas en esta problemática. Porque es una problemática que se puede salir, se puede ser libre, pero uno tiene que tener la disposición y un corazón completo y absolutamente puro diciendo, sí, yo tengo esta problemática y quiero salir. No importa si uno es cristiano, porque uno puede ser cristiano y estar en esta problemática, envuelto en este pecado, pensando de que esto está bien. Miren, miren, yo he escuchado en coloquios, en coloquios, ¿qué son los coloquios? Un pastor está exponiendo un tema y cada uno coloca en un papelito una problemática. He escuchado en coloquios en donde el pastor tomaba esos papelitos, si, por ejemplo, la pornografía estaba bien o estaba mal, si los juguetes sexuales estaban bien o estaban mal, porque muchas veces queda o queda en nuestra etapa de ignorancia. Pero nosotros debemos que abrir los ojos y saber lo que es el porno. Yo se lo hice lo más explícito posible, no llegando a la vulgaridad, para que usted pueda comprender realmente a qué problemática nos estamos enfrentando y a qué problemática se enfrenta usted y se enfrentan sus hijos. ¿Estamos? Por eso es muy importante que la iglesia esté capacitada para enfrentar un problema actual. Es un problema actual. Es un problema que estamos viviendo. Miren, en su momento, en Efesios 19, ya Pablo lo estaba mostrando, porque él decía, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a pasiones sexuales desordenadas para cometer con avidez, o sea, rápidamente, toda clase de impureza. Fíjese ese texto poderoso. Habla literalmente de lo que estamos viviendo hoy con la pornografía. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Por eso es muy importante. Y si usted vive esto, no se lo digo más que nada porque conozco sus vidas, sino se lo digo porque si usted está viviendo esto o conoce a alguien que está viviendo esto, no es un motivo de desagrado o dolor, o no es que la iglesia va a venir con un palo en la espalda de la persona. No, al contrario. Es justamente lo contrario. Estamos para poder crecer, para ayudarnos, para que esto se vaya de la vida de cada uno de los hijos del Señor. Amén. Efesios 4.20 dice, Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense que específicamente el Señor nos está hablando de qué cosa en el espíritu de vuestra mente. Uno antes. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense que el problema está en la mente. ¿Me escucha, iglesia? El problema está en la mente. Y si el problema está en la mente, nosotros tenemos que tomarnos de la palabra de Dios y saber que esta problemática sexual es una problemática que fue generada acá. ¿Sí? Si fue generada acá, nosotros debemos que atacarla acá. ¿Y cómo se ataca acá? Abriendo nuestros pensamientos hacia aquellos que me pueden ayudar, hacia aquellos que no me van a apuntar con el dedo y me van a sostener. Todos los obreros que están acá. Miren, hay pastores que han tenido esta problemática. Pastores que han tenido esta problemática, que son problemáticas que hoy en día viven líderes y pastores de grandes comunidades. ¿Por qué? Porque un día decidieron investigar un poquito el porno suave. Y luego empezar a investigar algunas que otras imágenes y quedaron envueltos en esto. No es una problemática que solamente la pueden tener algunas personas deliberadamente o grandes pecadores si yo no pertenezco a ese grupo. No. Esto es algo que le sucede a mucha gente. Si mucha gente está expuesta a esto, no quiere decir que nadie esté expuesto en este lugar o en algún otro lugar. Por eso es muy importante que usted pueda abrir su corazón, no solamente a Dios en primera instancia hoy en esta noche, sino que también pueda abrir su corazón. En este caso, somos una iglesia pequeña. Usted puede hablar conmigo, solicitar una entrevista y que charlemos sobre la problemática. Que el Señor va a saber poder limpiar su corazón y voy a estar acá para ayudarle. ¿Amén? Y si usted es una persona que no está sufriendo esta problemática, sino que conoce a otras personas que lo están haciendo, es el momento de ponerse esa embestidura y empezar a ayudar y dejar de recujar. Y no tener que pegar con un palo a la persona, sino que sostenerla, levantarla y decirle, con el Señor se puede salir, podemos salir adelante. Si usted tiene niños o si tiene hijos que están teniendo problemas similares, es el momento de tomar cartas en el asunto y empezar a borrar el porno débil y el porno hard o duro, como dicen, y empezar a tomar cartas en el asunto y decir y explicar todo esto que yo les expliqué para que ellos puedan abrir los ojos y poder conformar una familia en el día de mañana. Por eso es un tema muy delicado y al mismo tiempo muy importante y vital, que tenemos que tomar el toro por las astas y decir, este problema está naciendo en nuestra mente. Y miren lo que dice el versículo 24, porque a través de poder renovar esa mente, a través de transformarnos, a través de despojarnos de esa problemática, ¿qué dice el Señor? Vestíos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En justicia, ¿y qué cosa? Esa palabra fundamental, santidad. Porque si nosotros logamos atacar este problema en la mente, vamos a lograr tener la santidad, la santidad que proviene del Señor. Amén. Así que no tiene que bajar los brazos si usted tiene una problemática similar o ve que está entrando en una problemática similar o en algún momento experimentó esta problemática. Es el momento que usted tome cartas en el asunto y diga, yo, Señor, quiero salir de este lugar y yo sé que puedo salir, pero con la ayuda de un hermano, con la ayuda de la comunidad que se llama iglesia, con el amor de la iglesia. Por eso usted pertenece a un cuerpo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Hoy yo realmente quise hablar de esto porque es un problema vital y neurálgico. Recuerde, la desviación sexual humana. El Señor nos ha hecho completamente puros, pero Satanás intentó poder destruir esto. Cierren sus ojos.